con el cabello, pero no yo no lo voy a hacer así ahora lo voy a hacer que sea la pura baba y ahorita la vamos a moler tiene que quedar como que espesita para poderse la aplicar a nuestro cabello y aquí como pueden ver yo aquí la estoy raspando, nomás que estoy batallando porque como la tenía en el refrigerador pues ya sabrá que está bien fría bueno, no la pongan bueno, ya la tenía en el congelador, no la vayan a poner ustedes en el congelador, yo la puse porque para que no se me fuera a echar a perder y no se me fuera a secar y así es ahorita la vamos a moler y vamos a ver si como queda su consistencia esta la podemos aplicar ya sea con una brochita o que agarremos un balde grandecito y podemos meter nuestra cabeza para poder mojar bien nuestro cabello empapar bien nuestro cabello porque tiene que ir bien empapado nuestro cabello y Gracias.